Hola, ¿cómo están? El día de hoy queremos contarles, queremos conversar sobre un tema que ha estado saliendo últimamente en las noticias y tiene relación con el 5G. El día de hoy vamos a explicarles en qué consiste esta tecnología y qué implica para nosotros. Vamos a hacer una distinción para no confundir. Hay dos situaciones en que usamos ese nombre. Por un lado tenemos el 5G que va a los computadores y por otro lado tenemos el 5G que va a los teléfonos móviles. El 5G que va a los computadores muchos de ustedes a lo mejor ya lo utilizan y lo pueden encontrar a través de su señal de Wi-Fi. Pueden encontrar el nombre de su señal con un número al lado que indica que es 5G. ¿Qué quiere decir esto? Ambas tecnologías funcionan para transferir información, transferir datos a través de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas tienen, como todas las ondas, unas ciertas características. Una es la longitud de onda y otra es la frecuencia. En el caso de la señal Wi-Fi 5G, esa señal tiene una frecuencia de 5 GHz. ¿Cómo funciona? Pueden ver en un video que realizamos anteriormente donde se explicaba el funcionamiento del Wi-Fi. Pero básicamente transfiere una señal eléctrica a una onda electromagnética que puede ser detectada por una antena. Esa antena que entrega esa señal de Wi-Fi de 5G, de 5 GHz, la da el router. Y nosotros la podemos transducir a través de nuestros computadores o también de otros artículos electrónicos que utilizan el Wi-Fi. El 5G del que se está hablando en estos días tiene relación con otra cosa. El 5G es una nueva tecnología de banda ancha móvil. No tiene relación con el 5G que llega a nuestro router a través de un cable. Y en este caso utiliza el nombre 5G porque se refiere a que es la quinta generación. Ya que existe el 2G, el 3G, el 4G. Ahora corresponde empezar a funcionar con el 5G. Entonces, yo les estaba comentando que el 5G y en general todo lo que implica la transferencia de información se realiza a través de ondas electromagnéticas, partiendo por la radio. La radio es simplemente un receptor de ondas electromagnéticas que están en una cierta sintonía que puede ser AM, amplitud modulada, o FM, frecuencia modulada. Y para cada uno de esos rangos de frecuencia hay canales que vendrían siendo las emisoras de radio. Con la tecnología 5G ocurre algo similar. Simplemente van a cambiar nuestros valores de las frecuencias dentro de nuestro espectro electromagnético. Acompáñenme y les voy a mostrar en detalle en qué consiste este espectro electromagnético. Lo que tenemos aquí es el espectro de la radiación electromagnética, la cual transfiere energía a través del espacio y también puede transferir información. En el sector de la radiación ionizante tenemos los sectores más energéticos y con mayores frecuencias. Tenemos los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta. Luego, a menor energía tenemos lo que se conoce como la luz visible. Quiere decir que es la que podemos ver, a diferencia del resto de las radiaciones electromagnéticas. Luego tenemos el infrarrojo. Después vamos bajando hacia lo que son las microondas, con lo cual cocinamos nuestros alimentos. Y finalmente llegamos al sector de la radiación no ionizante. Es decir, la radiación que no logra interactuar con los átomos o, por ejemplo, sacar electrones, que es lo que hace efectivamente la radiación ionizante. En este sector tenemos frecuencias entre los 10 Hz y aproximadamente los 10 a la 12, elevado a 12 Hz. En este sector tenemos la radio AM, la radio FM, la televisión, también lo que es el Wi-Fi. Y finalmente en este sector va a estar lo que consiste principalmente el 5G. La quinta generación de banda anti-móvil. Vamos a tener frecuencias en torno a los 700 MHz, los 30 MHz y también 3,5 y 26 GHz. Es decir, vamos a estar por esta zona, justo aquí. Esos son las zonas de los GHz. Por lo tanto, esta radiación no es perjudicial para la salud, a diferencia de los rayos X, los rayos gamma o la radiación ultravioleta. No se ha encontrado relación entre ciertas enfermedades y las ondas de radiofrecuencia. Por lo tanto, pueden quedarse tranquilos respecto a lo que va a ocurrir con la 5G. Lo que va a ocurrir, de todas maneras, va a ser que las velocidades de transferencia de datos se van a agilizar mucho y también van a mejorar nuestras telecomunicaciones y la comunicación entre artículos o elementos electrónicos. De esta forma, espero que hayan entendido rápidamente en qué consiste la señal 5G, que es básicamente una forma de transferir información a través de ondas de radio. Síganos para más contenido a través de las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. ¡Chau!